Entonces, yo quiero hacer pisco. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar el alcohol que está en la botella. ¿Cómo lo saco este alcohol? Con mi alambique que cojo. Y yo les he preparado mi alambique para que ustedes en día puedan tomarse algunos piscos. Vénganse por acá. Seguro que hay comprado ahí algo escondido. Así. Miren ustedes. Cuanto más conocemos algo, ¿no es cierto? Cuando uno se enamora, ¿cómo es? Yo lo conozco. Y de tanto conocerlo, lo amo. Si conocemos cómo se procesa nuestra bebida de bandera, lo vamos a amar. Es una bebida fina y ustedes lo van a descubrir porque es una bebida fina. Este es un alambique de cobre y es alambique de alambra, una influencia mora en el mundo español. De esa influencia mora, de esa cultura viva, viene América, viene al Perú esta cultura y se junta con los nuestros, las botijas que hacía chicha. Por eso dicen que el peruano es chicha y chicha. La verdad es una tradición muy antigua. Chicha y chicha. Vamos a explicar las partes que tiene este alambique. Todos los alambiques en el Perú es igual. Fíjense. Primero tiene una olla. Mire la olla. Acá está mi olla que penetra al hongo. Luego tiene un capitel. Dice que tiene la forma de un gorrito moro. ¿Verdad? Luego tiene un cuello de chicha que comienza ancho y se va angostando. Ingresa a este cilindro en el diámetro de una pulgada y comienza a circular como un serpentino. De la parte alta a la parte baja. Y luego va a tener que cañito.